¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien, está bien Por adentro Esta mierda coche aquí Vamos a ver, vamos a combinarlo con esto, a ver en el cartón, a ver si se va a combinar. Caja de sorpresa. ¿Para eso? No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. Una bomba. Vaya caja de sorpresa, ¿no? Lo sube en el tractor este, en la apisonadora, a ver. Bueno, hemos acabado el capítulo cero, empezaríamos ahora con el capítulo uno. No, 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 no. No, 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 no. Aún no hemos confirmado la causa del presente. Pero veremos la casi total terteza de que se inició a causa de un ilegal afectado. Esta tragedia sirva de lección para el pueblo estadounidense. Los chips, los hombres, son la deuda. Se ha decretado cuarentena en los partidos para la seguridad del país hasta que la presidenta sea localizada. El peligro de contaminación sigue siendo alto. Por ello, dentro de seis días, una vez que se certifique el rescate de los supervivientes, nos quedaremos obligados a lanzar una bomba incendiaria de gran potencia para acabar con todo rastro de vida orgánica. ¡Qué demonios! ¡Yo también soy vida orgánica! ¡Poder! Los tribunales de edad general tienen un posibilitario de cuarentena para la obtención del fin y del vacío. Se conoce que pronto se manifestará una lista de control. Pregunta, los de cuarentena de producción, ¿qué es? ¿Cómo creerlo? Espera, ¿cómo te ponemos? Vamos a llegar también hoy conduciendo ese vuelo. Podemos arreglar uno de estos. ¿Esto son? Refrutar el rumbo con el otro. Combinarlos para que algo más propuesto. Es lo que había pensado. Adelante. A ver, ¿qué puede sentar al chaval? Chaval, soy un ingeniero de cojones, macho. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué va a estar ahí? F. Con sorpresa lo que hago, macho. ¿Cómo se ha puesto un puente? Sí, mejor que macho. ¡Yuuu! ¿De qué le han hecho esto? ¿De qué le han hecho esto? ¡Manuda máquina y hermosura! ¡Vamos de prisa a esa estación de cuarentena! A ver... ¡Vamos de prisa a ese. ¡Vamos de prisa a ese. ¡Vamos de prisa a ese. ¿Sería por aquí o me tenía que ir? A ver, a ver... ¿Se puede ir por aquí? ¡Gracias! ¡A destruir a todos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Te veras que mi vieja me incorpora! ¡No es tardar un poquito! ¡Buenos! ¡Pira! ¡Colera! ¡Gracias por tu ayuda! Voy a ver cómo me va sin compañero Pero ahora es suave conmigo ¡Sato para... ¡Ay! ¡Vamos! Ahora tendríamos que ir ahora por aquí. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena. Vale. ¡Vamos! ¡Hostia. ¡Muy a la cadena! ¡Hostia! ¡Muy a la cadena! ¡Mierda! ¡Estamos toqueados! ¡Tendremos que pasar por aquí a pie! Bueno, vamos a pasar al pie. No, no estoy riendo. ¡Estoy riendo! ¡Estoy riendo! ¡Estoy riendo! ¿Abría? Bueno. ¿Hola? ¿Por qué? Creo que no hay nadie aquí. ¡Ey! ¡Abrón! 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 ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Esto va a ser tío el miedo! ¿Sabes cómo me gusta being? Y tú sabes cómo me gusta. ¡No eres tonto! ¡No tienes de nada! ¡No eres tonto! ¡No eres tonto! ¡No eres tonto! ¡No eres tonto! Bueno, yo youtuberos, dejamos este video por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJ Lionel One. Hasta la próxima.